Hola a quien te habla, Yuyo Gonzalo, desde aquí, desde Luján, capital de la fe, quiero mandar un gran cariño y agradecimiento a todos los equipos de salud del mundo, y en especial en nombre de María Elena Benítez, para todos los amigos, y agradecerle a los equipos de salud de La Matanza, de San Isidro, de González Catán, Casanoa, de parte de Yuyo Gonzalo, les dedico esta canción para todos ustedes, gracias. En este mundo vacío, solo llora ese niño, lo vi en la luz de sus ojos una tarde de frío, me llamó sin querer, sin penas ni prejuicios, llorando de rodillas, dijo te necesito, y la Biblia en el olvido, en su carita de hiel, y en mi memoria, mi hijo, como mejor escenario, el hospital, los pasillos, se llenaron de repente, y la salud fue testigo, y una mirada de amor, una cama de cerdo, y una lágrima me dijo, me estoy moviendo a tu ritmo, hay un gobernador, un pueblo con dolor, y un niño que no votó, se está muriendo de pena, la enfermedad lo condena, y tú, en tu casa, y él sin Dios. Hospital, hospital de niño, donde empeñé mi canto al amor, para brindarte abrigo. Hospital, entre sueros y vendas, cómplices de un dolor, cómplices de un dolor, de una madre en vela. Hospital, hospital de niños, donde empeñé mi canto al amor, para brindarte abrigo. Hospital, entre sueros y vendas, cómplices de un dolor. de una madre en vela.